En distintas maneras, en distintas formas Que bueno es el maestro Hoy que le podré pagar Lo pues así también Cuando me quiero navegando En el mundo de mañana Me excedió su santa mano Él me hizo rescatar Cuando nadie te amaba Cuando nadie quiso rescatar tu vida Quizás estabas tirado en el vicio Pero él dijo Lo voy a sacar de ahí Porque él es mi hijo Porque él me va a servir Porque él me va a dar gloria Que bueno es Cantemos con gozo Sin un cascucho Ni cantando ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Que bueno es el maestro ¡Ahora no! ¡Ahora no! Aunque le podré pagar Cuando me vio navegando Cuando me vio navegando Y el me voy navegando Maestro, maestro de canilea, tú perdiste un abogado como un barco en la madera. Maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes crecer. Maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes crecer. Maestro, maestro de tu presencia, la misericordia, Dios. ¡Qué bueno es Jesucristo! Nunca se me olvidará Cuando yo le había vestido, Maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no te olvides de los tuyos, no te olvides de los tuyos, no te olvides de los tuyos. Maestro, maestro de canilea, tú perdiste un abogado como un barco en la madera. Maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no te olvides de los tuyos, no te olvides de los tuyos. Brinda tu mejor aplausos a Dios. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Gracias por ver el video.